...y abordar la materia en cuestión. Para conversar sobre eso y otros asuntos importantes vinculados con esa bancada y ese partido, está con nosotros el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres. ¿Cómo está? Mario, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, por supuesto, por acudir a ella. Vayamos primero a lo que ocurrió hace pocos días a propósito de esa votación en la que la bancada de su partido había emitido primero un pronunciamiento en que decía retiro sí junto con la reforma. Después se divorció una cosa de la otra y la bancada de todas maneras votó a favor del retiro. Sí. Creo que para poder entender de manera clara la figura debemos retroceder un poquito más. y es retroceder hasta la Comisión de Economía. Porque si les llama la atención que al final esto se haya votado por separado, fue en la Comisión de Economía donde en realidad se estaba discutiendo la reforma del sistema de pensiones, se introdujo el tema del retiro de las cuatro ITES y luego, maliciosamente, en mi opinión, muchos congresistas votaron para que se deje al costado la reforma de pensiones y pase el tema de las cuatro ITES. Es decir, Mario, la reacción de Fuerza Popular dentro del hemiciclo fue una reacción clara y natural. De decir, oigan, ustedes quisieron que solamente pase las cuatro ITES cuando nuestra intención era la reforma del sistema de pensiones. Bueno, intentemos una vez más traerla, votémoslas de manera conjunta porque es un tema que venimos discutiendo hace casi dos años. No pudimos alcanzarlo. Y quienes se sorprenden que de todas maneras votáramos por las cuatro ITES, yo en realidad les respondería y les diría, nunca dijimos que no lo íbamos a hacer. Nosotros en ningún momento nos opusimos a esto. Pero, ¿daba la impresión por ese comunicado al que yo me refiero que ponían como condición que las dos cosas vinieran juntas? No, no condición. Lo que establecía era que nosotros estábamos de acuerdo y que creíamos que era una excelente oportunidad para sacar las dos cosas adelante como originalmente se preveía dentro de la comisión. No decía retiro sí junto con... Claro, retiro. Nosotros hemos sido de lo más consistente, Mario. Estoy tratando de seguir la secuencia lógica de la afirmación sí junto y no junto porque eso fue lo que ocurrió y votaron de todas maneras a favor de lo primero. Sí, por una razón muy sencilla. Número uno, nunca hemos estado en contra del retiro. Creemos que estamos todavía en una situación compleja después de la pandemia, después del señor Castillo y después de la terrible gestión que se está llevando a cabo. Y sí, existe una necesidad de dar oxígeno a la población. No es a toda la población, es a un pequeño grupo, pero estamos convencidos de ello. Pero más importante aún quizás, Mario, y creo que vale la pena resaltar este tema. Yo no recuerdo de verdad, Mario, una oportunidad en la cual el tema de la reforma del sistema de pensiones haya llegado al pleno del Congreso de la República. Nunca antes, que yo recuerde, el tema ha llegado al pleno. ¿Por qué? Porque siempre, sospechosamente, sea por intereses quizás de las propias AFPs, quizás del gobierno, han logrado mantenerlo en la Comisión de Economía y nunca ha trascendido de ello. Para mí, es como quien dice, de lobo a un pelo. No pudimos, nosotros no alcanzamos, nuestra votación estuvo muy lejos de alcanzar la aprobación. Pero ya el hecho de que llegase al pleno es una forma de victoria. Por supuesto, es un primer paso, es un hito importante. Y yo creo, estoy convencido que, bueno, estoy convencido que Fuerza Popular no va a decaer en su intención de que este tema se vote en las semanas siguientes. Ahora, vamos a ver si es que los otros congresistas de las otras bancadas, que tanto se llenaron la boca ese día, hablando de la necesidad de la reforma de pensiones, cumplen o no cumplen con su palabra, ¿no? Vamos a hablar de lo que ustedes plantean para esa reforma de pensiones, pero acabemos primero con lo de las cuatro UIT y lo del oxígeno que usted mencionaba. Usted sabe que quienes mantienen fondos en las AFPs son solamente los que pertenecen al quintil superior de, digamos, los que hacen aportes, los que han hecho en algún momento aportes a las AFPs, de la capacidad de ingresos, de la capacidad adquisitiva. Son solamente los del quintil superior, es decir, si los dividimos en cinco, la primera parte, los que están en capacidad de retirar esas cuatro UIT, difícilmente sean ellos los que están en apuros en este momento. Entonces, todo este discurso acerca de vamos a darle oxígeno a la población por lo que ha pasado con la pandemia y, digamos, todo el resto de argumentos que se despliegan en estas ocasiones, pues, adolece de una paradoja, vamos a decir, estadística, por lo menos, ¿no? Sí, yo te pediría, Mario, que lo menosprecies el discurso que estamos compartiendo contigo, porque en realidad la información que se tiene no es del todo clara. Lo que sí te puedo decir es que hay un grupo muy importante de personas que están dentro de este sistema que estarían en condiciones de retirar sus aportaciones y que están desempleados o que no aportan, por lo menos, desde hace 12 meses. Estoy tratando de encontrar la cifra. Mi equipo me lo comentaba y me decía que, me parece que 6 millones, 2 millones eran aquellos que estaban en una situación en la cual hace 12 meses no habían efectuado los aportes. Y, de hecho, esa fue la primera intención que Fuerza Popular sostuvo al momento en que alguien dentro de la comisión habló de la necesidad del retiro. Entonces, nosotros dijimos, oigan, bueno, por lo menos, porque es que se retire para aquellas personas que tienen una... o que no estén demostrando en los últimos 12 meses que hayan conseguido algún tipo de trabajo subordinado, en planilla. Entonces, hay un grupo importante. Respecto a las personas que más ganan, también tendríamos que analizar si es que es exactamente todo ese grupo el que está viviendo de una manera bollante y totalmente aligerado de pesares. Porque hace dos días... No, no, yo me imagino que todo el mundo tiene algún uso para algo más de dinero. No tiene que estar viviendo bollantemente. Pero la reflexión que hay detrás de la creación del sistema de AFP es la del ahorro forzoso, que uno puede cuestionar, para que se posterguen posibles gastos actuales y tener más bien algo que recibir cuando se produce la jubilación. Entonces, siete retiros de ese dinero atenta directamente contra el propósito de esta idea de las AFP que entiendo fue aprobada originalmente durante el gobierno de Fujimori. Sí, sí. Hay dos conceptos, antes de que me olvide. El primero es que, por eso es que nosotros estamos proponiendo algo adicional. Si tú me dijeras, oye, Fuerza Popular, al igual que todos los otros partidos, bancadas o congresistas independientes que hay en el Congreso, votaron por liberar las cuatro ITES y no les interesa absolutamente nada más, yo compartiré tu opinión... Pero mientras que lo que proponen alternativamente no es aprobado, sí están sencillamente desfondando los fondos. Oye, bajo la lógica que me estás refiriendo, aprobemos las cuatro ITES y no digamos absolutamente nada. No, no, no. Nosotros hemos decidido. El problema dentro de esa lógica es... Si me permite, Mario, concluir. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a apoyar el retiro de las cuatro ITES. Ok, pero nosotros no nos quedamos de brazos cruzados. Nosotros estamos proponiendo, hace más de dos años, Mario, en realidad, tengo que decirlo, con el congresista Galarreta y quien te habla, en el 2017 nosotros presentamos esta iniciativa, que hasta ahora no se ve. Entonces, cuando me dicen, oye, pero están desestabilizando el sistema. Nosotros creemos, consideramos que es necesaria esta liberación, creemos que sí. Pero también creemos que el sistema requiere a gritos una reforma. Y ojalá otros que también se han comprometido, otros que han, sin duda alguna, liberado los fondos sin condicionamiento alguno, espero que ellos sean lo suficientemente maduros como para decir, ok, trabajemos en la reforma conforme se han comprometido. Ustedes tampoco le han puesto condicionamiento. No, nosotros lo que estamos poniendo son alternativas sin posibilidades. Como me acaba de decir, sin condicionamiento alguno, ese es el caso de ustedes también. Nosotros lo que estamos haciendo es proponer alternativas. Proponer alternativas es distinto que poner condicionamientos, ¿no? Sí. Por eso, pero como usted decía, los otros que han liberado a las cuatro IT sin poner condicionamientos, se están describiendo a sí mismos también. Sí, y a ver también, entonces, los otros que han liberado sin poner ningún tipo... Que con ustedes, sin haber propuesto alternativas, quiere decir usted. Sí, yo creo que... Sin haber puesto condicionamientos, en eso se parece... Yo creo que esa es la idea fundamental, ¿no? Finalmente, lo que nosotros queremos es que toda persona que llegue a los 65 años de edad, a la edad de jubilación, tenga lo que hoy día la Constitución señala, que es derecho a una jubilación. ¿Ustedes creen en el ahorro forzoso? Nosotros creemos que muchas veces el Estado tiene que marcar un camino hacia el comportamiento que las personas tienen que tener. ¿Este es uno de esos casos? Es uno, sí, pero también... ¿Ustedes creen en el ahorro forzoso con fines pensionarios? Sí, pero también creemos que debemos tener más empatía con el ciudadano de a pie, que muchas veces se le dice, oigan, pero ¿por qué el Estado les tendría que dar algo si ustedes no dan nada al Estado? Y eso es falso. En realidad, todos los ciudadanos, en realidad, los 20 millones de personas que nosotros apuntamos, son personas que de alguna u otra manera contribuyen en el país. Sí, como los impuestos indirectos, de todas maneras. Sí, y de hecho, el problema que tenemos es que la forma en que nos han educado es que hemos marginado a cerca del 30, 40% de personas que no son contribuyentes con un RUC o con una declaración jurada mensual y anual, cuando en realidad, como tú lo has dicho, sí lo son. Al momento que compran, están contribuyendo con el Estado. Entonces, a esa persona que está contribuyendo con el Estado hay que decirle, oigan, el Estado existe para poder ayudarte también a ti y para que en el momento en el cual tú más lo necesitas, cuando tengas una edad de jubilación, el Estado te devuelva lo que tú entregaste. Con esto le estamos diciendo al mototaxista, le estamos diciendo a la ama de casa que compra, oigan, ustedes son parte de este Estado y este Estado tiene que velar por ti. Y eso es importante, Mario, porque entenderás que mientras la gente siga poco conectada con el modelo, es un problema, es una bomba de tiempo frente a la sostenibilidad del país. Entonces, ¿ustedes creen en el ahorro forzoso pero no intocable? Porque lo han tocado siete veces. Creo que hay excepciones, ¿no? Por eso ha habido siete excepciones en poco tiempo. Bueno, en poco tiempo hemos tenido cosas bien particulares en nuestra historia, porque en poco tiempo hemos tenido una inestabilidad política altísima. En poco tiempo hemos tenido... La inestabilidad política la venimos teniendo hace bastante, ¿no? Bueno, en los últimos seis y siete años, ¿no? Puede ser más severa y también antes. Poco tiempo hemos tenido que afrontar una pandemia que nunca antes en nuestra historia habíamos tenido que lidiar. En poco tiempo hemos tenido a un presidente elegido que estaba destruyendo nuestro país. Claro, pero, digamos, las excepciones abundan, entonces. Bueno, lastimosamente. Lastimosamente. Podrían volver a presentarse... Por eso creo... Podrían volver a presentarse pasado mañana y dentro de dos meses... Por eso es que es tan importante la reforma del sistema de pensiones. Bueno, pero si los fondos no son intocables, se vuelve a hacer lo que se ha hecho en ciertas oportunidades. Es que le has dado en el punto, Mario. Gracias. Porque si nosotros entendemos que este tipo de situaciones se están dando porque además el sistema es muy mal visto por la población, tenemos que trabajar en un cambio del sistema que nos permita... Que, oigan, los señores de la AFP no sean cuatro empresas, pues, en todo el mercado. Que los señores de la AFP no ganen incluso cuando quienes están aportando están perdiendo. Que los señores de la AFP sepan que la competencia va a ser una de las mejores recetas para que la población pueda acoger al sistema. Recordemos, Mario, que el sistema aparece no por capricho. Tú has mencionado al presidente Fujimori. No por capricho de los fujimonistas en la década de los 90. Las AFPs aparecen porque la ONP es un desastre. Era, fue y lo es. Es un desastre. Entonces, a ver, ¿queremos nosotros dinamitar el sistema que daba una alternativa a este desastroso sistema nacional de pensiones? Creo que no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si queremos que esto se mantenga, pues, evidentemente, tenemos que corregirlo. Tenemos que hacer las adecuaciones necesarias y tenemos que pensar también, sobre todo, Mario, en todas esas personas que son ciudadanos y que también tienen derecho a una pensión. Personalmente, yo cuestiono incluso la idea del ahorro forzoso. Porque no es que el Estado trata a los ciudadanos como menores de edad y le dice, ¿sabes qué cosa? Tú eres muy irresponsable de manera que yo te voy a decir qué tienes que hacer con parte del dinero que ganas. Pero, en fin, una vez que esa idea es impulsada, me parece a mí que hay clamorosas inconsistencias. Es eso lo que estaba señalando. Pero, en fin, nos podemos enredar en esta discusión indefinidamente y hay otros temas. Quería conversar con usted también acerca de lo que ha afirmado recientemente la congresista Marta Moyano a propósito del ingeniero Fujimori. Él ha dicho, está, ella, perdón, ha dicho, él está de vuelta como persona, como ciudadano y como un político, porque él es político. Me interesa este último extremo de la afirmación. A ver, todos los seres humanos somos políticos, ¿no? Pero, en especial, el presidente Fujimori. Por supuesto que sí. Yo al presidente Fujimori, Mario, le tengo un cariño enorme, le tengo una admiración impresionante, pero, sobre todo, le tengo un agradecimiento inmenso. Porque nos rescató, porque nos dio un futuro, porque el día de hoy podemos estar conversando acá y discutiendo del tema de las AFPs y no, en realidad, corriéndonos de las coches bomba o pensando en que nuestros hijos o nosotros mismos estaríamos lidiando una guerra con el Ecuador o que simplemente no tendríamos con qué alimentarnos porque la inflación nos habría destrozado. Al presidente Fujimori, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento siempre. Ya, pero eso no era lo que yo le estaba preguntando. Eso es lo que yo quería decir. Ok, ya lo dijo. Ahora responda, por favor, la pregunta. ¿En qué medida? Si es político, por supuesto, que es político. Ya, yo sé que todos los seres humanos, Aristóteles dijo, son políticos, ok. Se refería al hombre que vive en la política. Yo sé que lo sabes, Mario. Que vive en la sociedad. Pero aquí estamos hablando de una excepción de político muy concreta. Es el político que va en pro del poder. De ese político estamos hablando. Bueno, no necesariamente para ser presidente, no necesariamente para ser congresista, pero es a ese tipo de político al que estamos aludiendo. Sí, y a ese es el que me refería. La pregunta entonces es, ¿en qué dimensión o en qué campo de acción se está desarrollando y se va a desarrollar como político en el futuro inmediato el ingeniero Fujimori? Esa es una pregunta que tendríamos que hacerle a él. Yo me siento muy cómodo. Como la señora Moriano, que es parte de la bancada, lo afirma, ya debe tener una noción clara. Usted no. A ver, si puedo terminar la respuesta. Claro. Te digo, yo me siento muy cómodo de escucharlo al presidente Fujimori dar declaraciones, opiniones. Me parece que es un lujo. Me parece que escuchar a la persona que tanto ha hecho por nuestro país comentar sobre lo que sucede es parte de hacer política, por supuesto que sí. Oiga, yo no tengo que hacer política y eso se los enseño a mis alumnos. Yo no tengo que hacer política única y exclusivamente porque ejerzo un cargo. Yo hago política... O porque postula a él. O porque postule. O sea, yo hago política desde el momento en que estoy compartiendo mi opinión, en que estoy planteando determinadas alternativas. Entonces, ese es el campo en el que se va a desarrollar el ingeniero Fujimori. Esa será una decisión de él. ¿Dar opiniones? Será una decisión de él. No se lo preguntan ustedes, no a él, sino se lo preguntan ustedes mismos en Fuerza Popular. Es decir, es un ingrediente tan importante del partido que dicen, caramba, a retornar como político. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo no puedo creer que ustedes no se lo pregunten a sí mismos, que no tengan siquiera curiosidad de averiguar cómo es que va a actuar políticamente el ingeniero Fujimori de ahora en adelante. A ver, lo que te estoy diciendo, una persona que está opinando, está haciendo política. Si el presidente Fujimori quiere adicionalmente hacer o dar algunos pasos más, es un tema que él tendrá que evaluar, o que estoy seguro que lo van a evaluar en familia. Porque también es una decisión, es una connotación de familia. En el partido, imagínate, ¿no? Para nosotros es una felicidad no solamente tener a nuestro líder histórico, a nuestra lideresa actual. Somos un partido vigente. Somos un partido que nos damos el lujo de tener historia, de reconocer errores, de aprender de ellos, de plantear propuestas, como esta pensión por consumo. ¿Evaluarían un retorno a la política activa, no solamente aportando opiniones de parte del expresidente Fujimori en el partido? Creo que parte primero de una decisión personal. Una decisión personal de él. Creo que todavía el presidente tiene muchísimo por dar al país. ¿Usted particularmente lo vería con buenos ojos? ¿Yo? Sí. No tendría ningún problema. Pero es distinto no tener ningún problema que ver con buenos ojos, ¿no? Lo que pasa es que mis ojos están un poquito condicionados, Mario, y tú lo sabes porque tengo una amistad muy fuerte con la familia. Entonces mi primera preocupación siempre va a ser la salud del presidente. La segunda preocupación va a ser, por cierto, que no se ponga en ningún momento duda o cuestionamiento respecto a su libertad. Y luego yo pensaría en lo bonito que sería tener su experiencia, sus prácticas, sus conocimientos al servicio del país nuevamente. ¿Como candidato eventualmente? Eso solamente lo definirá el futuro y empezando por una decisión suya, de su familia. Como estábamos hablando de lo que... Seguramente, una vez que se plantea esa posibilidad... Recién usted va a reflexionar al respecto. Sí. O sea, en el partido nos pondremos a evaluar las distintas alternativas. Pero enhorabuena que se presentan alternativas. Muy bien. El problema sería no tener alternativas. Finalmente, hay un proyecto en la Comisión de Constitución que está por debatirse, que busca restablecer la inmunidad parlamentaria como existía tiempo atrás. ¿Tiene ustedes una posición al respecto? Siempre lo hemos tenido, ¿eh? Impopular, por cierto, pero siempre lo hemos tenido. Porque, primero, ante todo, no es un proyecto de ley nuestro, no es que nosotros lo hayamos presentado, planteado ni nada por el estilo, pero la verdad, te digo, el haber retirado la inmunidad puede haber significado, además de una oportunidad, que estemos condicionando, limitando el accionar o un correcto ejercicio de fiscalización por parte de los congresistas, ¿no? La reelección no era popular, pero creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que vale mucho. La inmunidad, que por cierto, no es impunidad, es también una institución que permite evitar algún tipo de chantaje, algún tipo de presión hacia los legisladores. Y entonces, creo que amerita evaluar. No se ha tomado una decisión en la bancada, por cierto, no lo hemos discutido. Si por usted fuera, votaría a favor. No lo hemos discutido todavía. Sí, mi opinión personal ha sido clarísima de que eso fue parte de la estrategia del señor Vizcarra para destrozar nuestra democracia, ¿no?